hello hola qué tal chicos chicas bienvenidos a mi canal un día más ya estamos por aquí y hoy tenemos un look un poco cristal así que este look cristal bright comienza ya y espero que se queden hasta el final y vean qué tal el resultado dentro vídeo no podía con el genio y ya sé que esto lo tiene plan pero y empezamos con la master mind que es la social y decirles que la social y te me encanta son 18 tonos y están bastante bastante logrados ya sé que muchos dicen que es la copia de juda y blablabla entonces yo esa parte la obvio porque para qué repetir y viene su espejito que es bastante bastante grande que está bastante bien la verdad que te ves hasta las arrugas y luego vienen los tonos que pues sería así para mí no le falta ningún color pero ahora vamos a y vamos a ver que se me ha ocurrido en este look tan cristal a modo de transición voy a utilizar el tono wordly que es como un marrocito bastante claro creo que es una paleta que se puede usar de noche o sea que depende como como la vais a combinar está bastante bien ahora voy a utilizar el tono members y lo voy a aplicar en la zona externa ahora voy a utilizar el tono nuevo y con la brochita de lengua de gato voy a marcar otro poquito pero esta vez también le voy a dar en la zona de lágrima es muy suave y me gusta porque se difumina súper súper bien no queda marcado raya en en un maquillaje me pone de los nervios ahora voy a utilizar para intensificar un poco más el tema de la mirada el tono first class que es un tono satinado y vamos allá con el tono first class en la parte de la colita para crear la profundidad ahora viene el momento de hacer el cristal y para eso voy a jugar con el tono extravagance es un rosa al hilado es que rosa es un lavanda es este de aquí y este lavanda me ha chiflado desde el minuto 1 la retera la bonda y me ha hecho muchos ojitos con otra brochita de lengua de gato vamos a aplicar el extravagance primero lo voy a aplicar con el lente de gato porque luego ya llamaremos a nuestro ayudante llamamos a este fin y lo aplicamos mister finger se volvió loco y nos ha dejado todo súper súper potente esto va a ser recordar hacer estalactitas y como debe ser siempre tiene que aparecer mi súper brochita de precisión voy a utilizar el tono o money para darle un punto en la zona de lágrima que sería esta de aquí que ésta sí que es un rosa bueno ahora siguiendo con la locura de viven y colors vamos a utilizar el tono about town le voy a dar en la zona del arco de la ceja ahora lo que voy a usar es el first class solo con una lengüita de gato y voy a poner justo justo en la zona de que ya hemos difuminado los cortes pues ahí voy a aplicar con toquecitos perdón el boli pero es que es un momento momento cristal y claro este boli como veréis es bright como yo y por supuesto me lo regaló mi queridísima rom y rom y te lo dije y lo hice así que un beso para rom y me voy a saltar el momento tutorial hacemos un paréntesis y les hablo de esta máscara de pestañas que se llama para vais estar y es a mail sin pero rom y me lo enseño y obviamente me creo las ansias vivas y no me arrepiento pero te dejo unas pestañas increíbles y lo más fuerte es que no se cae y no se te mueve el rímel en todo el largo día bueno como hay que brillar hoy voy a utilizar el iluminador de w7 life a beach y voy a utilizar el tono perdai ver bueno volvemos con nuestra paleta socialite y este cristal right va tomando forma llegando al final y voy a utilizar el nuevo regime para la zona de las pestañas inferiores hoy para delinear voy a utilizar el de make a revolution el de renaissance flake y hoy las pestañas que voy a utilizar son las 117 texture dialogue que ya sabéis que me encanta bueno ya me he puesto las pestañas como veréis hace que la mirada se vea más coquetona y lógicamente el momento bright queda ahí cristal bright en toda regla y bastante shine ahora para los labios tengo mis dudas tengo dos opciones la primera es probar la nueva línea de hot metal de delhi plus que es como una especie de nacarado es un gloss muy sutil y es muy bonito y tiene mucho y la otra opción que tengo es un tono que le va a los ojos perfectamente que es de rimo london y es el state satin que es satinado y es el tono 430 for sure es un lilacio es súper chulo y como no lo sé pues voy a usar los dos este es el tono 01 que es el más clarito de la de los dos que había yo solo he pillado este porque el otro lo veía muy cobrizo y ya tengo muchos de ese tono lo que voy a hacer es usar el otro y vosotros como la vez pasada me decís cuál de los dos pues les gusta más bueno 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 ya estamos por aquí con el look acabado ya veis es un look muy bright porque vamos a brillar un montón al final los labios estaban muy chulos así y espero que les haya gustado como veréis hemos jugado con casi todos los mismos paremos de tonos lavandas burdeos pero le hemos dado excepto que bright y así muy crystal porque es un bright crystal resumen me ha encantado la pelita la paleta socialite me ha hecho ante la verdad 100% recomendada muy bien a w7 me llamó la atención calidad precio vale la pena chapo llegamos a nuestra sección de los saluditos by bani y hoy tengo saluditos para el canal de janel beauty es una chica muy simpática y realmente me gusta mucho su canal y pues ya sabéis pasarse por allí que está muy muy bien su contenido estamos muy muy conectadas un besazo para ti guapísima hay want to say strength to the channel of elena jerking so thanks a lot elena for being here for support my channel and it's very beautiful yo content so i love it es una chica que no solamente tiene maquillaje también tiene cocina bueno la verdad que tiene todo un poco y es muy muy simpática so elena hope we keep in touch always a big kiss for you y hoy con broche de oro quiero saludar a un canal que me gusta muchísimo le gustan los colores como yo también es una chica muy alegre tiene un contenido súper chulo y a mí me encanta y por eso la sigo y es el canal de tropicana makeup me encanta su canal eres una chica muy simpática transmites muchísimo un besazo para ti también y bueno hemos llegado al final del vídeo de hoy que desaparecido espero que les haya gustado ya sabéis dejármelo en comentarios que me gusta leerlos y contestarlos a todos toditos todos pues nada y como siempre para terminar ya sabéis vuestras vías de contacto y estas son by bunny colors arroba gmail punto com también estoy en instagram arroba by bunny colors y como no para estar conectados aquí en by bunny colors no se olviden suscribirse suscribe campanita bell y como siempre les digo as always a ser un like bien grande lleno de color a big light full of color espero que tengáis una linda linda semana y espero verlos en el próximo vídeo no faltéis un besazo para todos a big kids for all y bye bye